Buenos días, como siempre damos cuenta de la evolución de la epidemia de coronavirus que afecta a nuestro planeta, a nuestro mundo desde hace tres meses y un día. Y lo primero que hay que decir es que la situación mundial respecto a coronavirus sigue deteriorándose en forma bastante acelerada. Esto es consignando el número de casos nuevos cada día en relación al día anterior que, insisto, mantiene en el mundo un aumento constante llegando en las últimas 24 horas a tener el mundo 101.500 nuevos contagios la cifra más alta de la que tenemos registro hasta ahora. Esto lleva el total de personas identificadas, diagnosticadas por examen en el mundo de coronavirus a 1.216.217.000 personas con 65.711 fallecidos y un porcentaje de 21% de personas recuperadas que son 248.500. Quiero recordar que esta cifra de recuperados se refiere fundamentalmente a un concepto epidemiológico en el sentido de que estas personas, independiente de su situación clínica en este momento pueden estar hospitalizadas o no, han dejado de ser fuente de difusión de la infección para contagiar a otras personas. La situación en el mundo más cercano, Europa sobre todo, es bastante dramática. Italia tiene 15.000 fallecidos, España 11.000 fallecidos, Francia 7.500. El Reino Unido crece vertiginosamente, 4.700 fallecidos. Le sigue Irán con 3.500 fallecidos. Y en sexto lugar está China con 3.200 fallecidos. Y algunas cifras son realmente impresionantes. Por ejemplo, Estados Unidos, que ocupa hoy día el primer lugar del mundo en contagiados, tiene más de 300.000 contagiados totales, comparados con los 82.000 que hubo en total en China. Son cifras muy dramáticas. En América Latina solo tenemos información confiable respecto al número de fallecidos. La región sigue siendo liderada por Brasil con 431 fallecidos por coronavirus. Y hay una situación extraordinariamente dolorosa en un país muy querido para nosotros, como es Ecuador, que reporta 172 fallecidos a la fecha. Nuestro país sigue ocupando, dentro de los países que reportan fallecidos, en América el último lugar, afortunadamente. En relación a casos nuevos diagnosticados, tenemos una leve reducción respecto al día anterior, con 310 nuevos casos diagnosticados. Esto lleva el total a 4.471. y el total de fallecidos se eleva de 27 el día de ayer a 34 en las últimas 24 horas, con corte, quiero insistir una vez más, a las 21 horas de anoche. Vale decir, en ese periodo, de las 9 de la noche de ayer a las 9 de la noche de ayer, anotamos 7 fallecidos, que lamentamos las personas con cierto detalle, 88 años, región metropolitana, que no fue sometida a tratamiento invasivo, 82 años en la región de Los Lagos, tampoco recibió tratamiento intensivo, un fallecido de 97 años en la Araucanía, que fallece en su domicilio, no se hospitaliza, un fallecido en Araucanía también de 90 años, con limitación de esfuerzo terapéutico, un paciente de 86 años en Araucanía, que sí estuvo conectado al respirador, pero después se decidió no hacer maniobras de resucitación. También en Araucanía tenemos una persona de 69 años, con una enfermedad renal crónica, sometido a hemodiálisis, múltiples enfermedades, y por último en Ñuble tenemos una persona de 80 años, con un estado muy avanzado de demencia, que no fue sometido, insisto, a tratamiento invasivo. En relación a los pacientes recuperados a la fecha, por recuperados, vuelvo a insistir, son aquellos pacientes que han cumplido la cuarentena, excluyendo a los fallecidos, independiente de la situación clínica de cada momento, la mayoría de ellos, por supuesto, está completamente recuperado y en su domicilio. Esto entrega que el número de pacientes activos, vale decir, que están todavía en una posibilidad de contagiar a otros, es de 3.839 personas en Chile, sobre el total que ya mencioné, de 4.473 personas identificadas. Vale decir, tenemos un poco más del 11% de personas que ya han abandonado esa categoría de infectante. En general, la tendencia que observamos es que el número de casos notificados cada día, como porcentaje sobre el día anterior, tiene una tendencia constante a la disminución. Hay un total de exámenes realizados de 51.956, 52.000 exámenes, y de ellos 3.442 fueron hechos en las últimas 24 horas. En relación a la evolución de edad, el 45% de los pacientes hospitalizados en una unidad de tratamiento intensivo corresponden a personas mayores de 60 años, vale decir, la hospitalización no refleja como en espejo la incidencia en la enfermedad, hay mayor incidencia en poblaciones más jóvenes, pero sí se traduce en que una persona, como ya sabemos, de mayor edad tiene mucho más riesgo de hospitalizarse e incluso de fallecer, como se ha demostrado. Tenemos 307 pacientes en unidades de tratamiento intensivo, el aumento ha sido un poquito menor que en las 24 horas anteriores, de los cuales 252 están conectados a un ventilador mecánico, y su equipo tratante estima o nos informa que 36 de ellos están en una situación crítica. Quiero también sumarizar que de los 34 pacientes fallecidos totales en Chile, tenemos dos personas menores de 40 años, una de ellas claramente falleció a consecuencia de la infección por coronavirus, una insuficiencia respiratoria que no fue posible manejar con todo el tratamiento intensivo disponible, y otra persona que no recibió, menor de 40 años, que no recibió tratamiento intensivo por sus condiciones de salud basal y su pronóstico vital, que era de suyo muy malo. Por último, en relación a las medidas que tenemos que anunciar hoy día, después de una larga reunión con el presidente de la República y algunos colegas ministros, son las siguientes para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, el periodo de cuarentena que están que vence mañana a las 22 horas, se renueva por una semana más, o sea, hasta el lunes subsiguiente, el lunes después de Semana Santa, se agrega como medida sanitaria un cordón sanitario alrededor de la comuna de Hualpén, igual al que ocurre ya en la comuna de San Pedro, son muy vecinas y tienen tasas bastante similares de incidencia de la enfermedad, pero además en la comuna de Hualpén y en la comuna de San Pedro aparece una medida nueva, nos parece imprescindible, que es que a partir de mañana a las 10 de la noche, lunes a las 22 horas, estas comunas entran por siete días en cuarentena. En cuarentena, quiero recordar, significa que además del cordón sanitario, que limita la salida y entrada a estas dos comunas muy populosas de la región del Bío Bío, se establece, además del toque que queda a la noche, que las personas que circulen en ambas comunas durante el día lo tienen que hacer con permisos especiales solicitados en las comisarías virtuales, exponiendo cuáles son los motivos por los que necesita este permiso. El señor ministro del Interior, que estaba en la reunión, se comprometió debido a que es evidente que ha habido una cierta laxitud en la entrega de estos permisos para hacer alguna actividad, ir a comprar o ir a consultas médicas o lo que fuere, durante los periodos de cuarentena, esto se va a endurecer en el sentido que se va a seguir restringiendo este permiso, estos permisos, porque en particular el jefe de zona nos hace ver que en la región de la Araucanía, muy particularmente en la comuna de Temuco, ellos chequean miles de personas todos los días y la mayoría de ellos se encuentra con un permiso que les autoriza salir, lo que significa que hay demasiada gente en la calle, haciendo que este instrumento tan difícil como es la cuarentena, pierda su efectividad. Asimismo, se termina el día de mañana a las 22 horas la cuarentena que estaba determinada para la ciudad de Puerto Williams, luego que en la región de Magallanes, luego que no hubiera más casos que los iniciales ahí y lo mismo se levanta a partir de mañana a las 22 horas la cuarentena que rige Isla de Pascua, también el toque de queda extendido que rige para Isla de Pascua, volviendo a imperar en el territorio insular en Isla de Pascua el mismo toque de queda que rige para el resto del país, o sea, de 22 de la noche hasta la mañana siguiente. Hay que agregar como protección para Isla de Pascua la necesidad de imponer una aduana sanitaria, toda persona que sale por vuelo comercial desde el aeropuerto de Santiago hacia Isla de Pascua tiene ya una aduana sanitaria local, pero necesitamos imponer aduana sanitaria también en el aeropuerto, en Isla de Pascua y en los lugares donde puede atracar un barco, sabemos que los cruceros están prohibidos, pero igual pueden llegar barcos de menor calado a estos lugares y eso se va a vigilar con aduana sanitaria. Lo último que quiero mencionar antes de las preguntas es que respecto al uso de mascarillas, ha aparecido una recomendación en el día de ayer y anteayer, tanto del Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos, como de la propia Organización Mundial de la Salud, de que a pesar que la evidencia de protección no es demasiado grande, el uso de mascarillas por todo ciudadano cuando se encuentra en lugares donde hay concentración de gente, en una cola, en un supermercado, en una reunión social, en fin, entendiendo que estas reuniones sociales tienen que ser menores de 50 personas, es absolutamente prudente que se use una mascarilla quirúrgica como la que yo tengo en este momento puesta o una mascarilla hecha por cada uno de acuerdo a un video que se va a poner en la página web del Ministerio de Salud en horas de hoy día en la tarde para que cada cual pueda fabricar mascarillas de género, como se está haciendo en muchas partes del mundo, dado que estas mascarillas son solo de un uso. Sin decir más, se ofrece la palabra para preguntas. Ministro, ¿qué tal? Pablo Tapia de Meganoticias. Estamos en vivo. Preguntarle un poco por la situación de los ventiladores mecánicos. Se da cuenta de que hay un aumento de un 176% del uso de ventilación mecánica para la atención de las personas. Me gustaría saber cuántos hay actualmente disponibles en la red en general, entre la pública, privada y las Fuerzas Armadas, y para cuándo se estima que podrían llegar estos ventiladores que fueron donados por el gobierno chino y que usted habría solicitado a la FACHE que hiciera el traslado desde ese país hacia el nuestro. Respecto a lo primero, y le agradezco mucho la pregunta, tenemos que entender, y esto es particularmente importante para los directores de hospitales y directores de servicios que hasta ahora han funcionado, sobre todo los directores de los grandes hospitales, como hospitales autogestionados con grados de autonomía muy importantes. Y eso significa, ¿no es cierto?, en el tema en concreto que un hospital, dice, yo cuento con tantos respiradores. Todos esos respiradores, públicos, privados, en bodegas, etc., en camino, han pasado a ser ahora parte de la gestión centralizada de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y respondiendo a su pregunta concreta, como ya sabemos, a medida que avanza la enfermedad, estamos acumulando casos, ya di la cuenta, de pacientes que requieren tratamiento intensivo y ventiladores. En este momento tenemos una reserva país de 255 ventiladores, o sea, prácticamente el mismo número que estamos ocupando hoy día en pacientes infectados por coronavirus. Anticipamos que la demanda por este tipo de equipamiento va a seguir aumentando, por las razones que ya hemos explicado, en los próximos días. Y efectivamente hay iniciativas muy relevantes, por ejemplo, el Colegio de Médicos Veterinarios, ha puesto a disposición, ellos usan muchas clínicas, usan ventiladores diseñados para seres humanos, en realidad, y los han puesto a disposición del Ministerio y los están, por supuesto, preparando para ser usados. Ya hemos hablado de las máquinas de anestesia. Y en relación a la pregunta de la llegada de insumos y las vías por las que estos insumos van a ser ingresados al país, hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país. Ministro, buenos días para Radio Bio Bio. Si nos pudiese entregar más detalles sobre los alcances del manejo compasivo. Sabemos, y así lo explicó también la subsecretaria Paula Daza, que no es una medida exclusiva para pacientes de coronavirus. Pero, ¿cuáles son las consideraciones? Y en específico, si esta determinación debe o no contar con la autorización de la familia para aplicarse, sobre todo considerando que en el balance de hoy, al menos cuatro de los siete casos fueron tratados ante el manejo compasivo. Y como segundo, también así se tomaron otros resguardos durante Semana Santa, además de los cordones sanitarios. Se dispondrá de un mayor contingente policial y militar, por ejemplo, considerando que otros fines de semana algunos vecinos o incluso alcaldes han hecho cortes de tránsito. En este sentido, si nos pudiese precisar también cuántos carabineros y carabineras han dado positivo al examen por coronavirus. Respecto a cuánto personal de carabineros ha dado positivo, no tengo una información exacta. Entiendo que aquí en el Palacio de la Moneda ha habido tres y otros muchos se han testeado y han salido negativos, pero no me animaría a dar una respuesta exacta respecto a cuántos carabineros en el país han dado un test positivo. En relación al manejo compasivo o lo que se llama también limitación del esfuerzo terapéutico, este está regido por la ley de derechos y deberes de los pacientes, en los cuales las personas o sus familiares pueden anticipadamente manifestar una voluntad en una enfermedad crónica progresiva. Si a mí me llega a ocurrir esta situación, yo por favor sepan que no quiero que se me someta a una ventilación invasiva, no quiero que se me ingrese a una unidad de tratamiento intensivo, no quiero si hago un paro cardiorrespiratorio que se me hagan maniobras de resucitación. En ausencia de estas direcciones anticipadas de parte de la persona, esas direcciones anticipadas pueden ser hechas por familiares y en el momento de la decisión, manejo compasivo, como usted pregunta, se hizo en realidad en cinco de los siete pacientes anunciados hoy día y en la mayoría, el total de pacientes que hemos informado hasta ahora, en el momento se debe hacer, y ese es el protocolo, una conversación con la familia o con los cuidadores para señalar, sea cual sea la enfermedad, no hay aquí una particularidad respecto a coronavirus, sea cual sea la enfermedad que la persona tiene, cuál va a ser la decisión que se va a tomar respecto a su tratamiento. Buenos días, ministro, desde Radio ADN, preguntarle por la situación en la Araucanía, que según los últimos datos que presentó ahora, la Araucanía vendría a ser la región que tiene más fallecidos producto del COVID-19, serían 13 hasta el momento, preguntarle qué medidas se van a tomar en esta región, siendo que ya viene a ser una de las que tiene más contagios y también más fallecidos. No, la región de la Araucanía no es la que tiene más contagios, la situación es mucho más compleja, desde luego, en la región metropolitana o en la región de Ñuble, no es la región que tiene más contagios. Sin embargo, por razones de distribución del virus, o sea, quién es afectado y cómo ha afectado, en la región de la Araucanía ha habido una concentración especial, particular, de afectación de personas mayores, que como sabemos tienen mayor riesgo y está desplazada esa región respecto al resto del país, en la edad de las personas que están afectadas en este momento, y evidentemente eso se traduce en más necesidad de hospitalización. Tenemos la capacidad de tratarlos a todos los que necesiten, ya lo he mencionado. Vemos al país como un total, para decir, si una persona no puede recibir tratamiento en el hospital de Temuco, lo recibirá en la clínica alemana, en la clínica de la Universidad Mayor de la misma ciudad, o en otra ciudad de la región, o en otro hospital del país, público o privado. Y en ese sentido, me parece que el endurecimiento de las medidas que ya están, son bastante estrictas para esta región, sobre todo para, insisto, la comuna de Temuco, que es la que más nos preocupa, y para las casas también, creo que hay ahí una dedicación especial, tanto del señor subsanitario, como de las autoridades regionales. Quiero recordar que en esta región, el día lunes, mañana, empiezan a funcionar dos nuevos hospitales, que son el hospital de Angol, y el hospital de Padre de las Casas, que aportan en su conjunto, 26 camas de tratamiento intensivo, con respiradores, con todo lo que se requiera, produciendo un alivio, respecto a esta inquietud, de que no habría tratamiento disponible, para todos en dicha región. Ministro, buenos días. ¿Cuánto afecta en el número de insumos disponibles en Chile, lo informado desde Estados Unidos, de esta prohibición de exportar mascarillas a Latinoamérica, de una determinada marca? Y lo segundo, se ha denunciado en redes sociales, que en edificios o comunidades, se estaría discriminando a funcionarios de la salud, prohibiéndole, por ejemplo, el uso de espacios comunes. ¿Tiene antecedentes sobre aquello, o qué llamado se hace principalmente? Respecto a lo segundo, no tengo antecedentes, pero insisto en el punto, porque ha sido preguntado muchas veces, y usted lo refleja en su pregunta, a raíz de los trabajadores de la salud, que una persona que está contagiada de coronavirus, o tiene riesgo de contagiar a otros, como es un funcionario de salud, evidentemente puede ser objeto de discriminación, bastante dolorosa y no aceptable. La situación particular a la que usted, se refiere evidentemente, no tengo noticias. Efectivamente, dado el brote de enfermedad, sobre todo la violencia, con la que se ha presentado en Estados Unidos, dicho país ha tomado medidas bastante restrictivas, para la exportación de insumos médicos, utilizando una ley, que data de la guerra de Corea, en realidad, y eso significa que partidas, que estaban destinadas a otros países, de producción de ventiladores, o de distintos insumos, han sido retenidas por el gobierno norteamericano, para tratar su propia crisis, y también se ha tenido la situación, de que carga, que provenía fundamentalmente de China, con respiradores, ha sido requisada, no solo en Estados Unidos, respecto a la afectación de nosotros, dado que, por orden del Presidente de la República, esto empezó tan precozmente, tenemos un stock suficiente, de mascarillas, de este tipo quirúrgica, para el personal, también, de mascarillas, más sofisticadas, 95N, no tenemos mascarillas, para distribuir, al total de la población, no podemos entregarle, a cada persona, que va a viajar en el metro, el día lunes, una mascarilla, porque no las tenemos, las tenemos para, suficientes, para el personal de salud, solamente, y es por eso, que hacemos este llamado, que hace en realidad, la Organización Mundial de la Salud, y el Centro para el Control de Enfermedades, de Estados Unidos, a fabricar, las propias mascarillas, con, en base a género, normalmente, un material sintético, pero vamos a subir, insisto, un video, a la página web, del Ministerio, y aprovecho, esto de la página web, para señalar, que el día de ayer, se informó, a través de la página web, del Ministerio, cuáles, exámenes rápidos, que detectan anticuerpos, quiero recordar, tardíamente, en la enfermedad, son, están validados, de los distintos proveedores, en el mundo, por el Instituto de Salud Pública, tanto para las adquisiciones, que hace el Estado, como, adquisiciones, que puedan hacer, otras entidades, para ayudar, a la política de salud, que está implementada, desde el Ministerio. Ministro, buenos días, preguntarle varias cosas, uno, para que quede claro, en la Araucanía, no se han acabado, los ventiladores, porque entiendo que, incluso hay traslado, de un paciente, desde Temuco, a Santiago, producto de que no habría ventiladores, eso si es que lo puede aclarar, lo segundo, la familia, de una de las personas, que se informó muerta ayer, de 34 años, dice que él fue a consultar, a dos consultorios, en Puente Alto, y que nadie le dio una respuesta, lo mandaron a la casa, también si es que tiene, algún antecedente de eso, y lo tercero, respecto a la recomendación, de mascarillas, ¿cuánto duran, estas mascarillas, dónde la gente, puede conseguirlo, finalmente, porque si, nos vamos a tener, que empezar a colocar, mascarillas, todo, me imagino, que puede haber escasez, incluso. respecto a la situación particular, del paciente, más joven, que señalamos ayer, no tengo, los antecedentes, que usted señala, respecto a, las mascarillas, vuelvo a insistir, está demostrado, en el estudio de aerosoles, en fin, que mascarillas, hechas, por cada persona, en su domicilio, ayer, la persona encargada, de las comunicaciones, de salud, del gobierno norteamericano, entregó un video, de cómo hacer, estas mascarillas, porque en Estados Unidos, tienen el mismo problema, que recomendándose, mascarillas, para toda la ciudadanía, en situaciones, en las cuales, van a coincidir, varias personas, se recomienda, no es cierto, que las personas, fabriquen, sus propias mascarillas, lo que es bastante, sencillo, insisto, esto debería ocurrir, no podemos hacer, una orden al respecto, la evidencia, no es suficientemente sólida, pero, como un buen consejo, que ojalá, toda persona, que va a estar, en conjunto con otros, va a estar cerca, y pongo el ejemplo, del transporte público, vista, una mascarilla, para su mejor protección, porque podría disminuir, en algo, la posibilidad, de contagio, respecto al respirador, y la araucanía, quiero insistir, que las respiradores, van a lugares, donde se pueden manejar, respiradores, no podemos entregar, respiradores, a cualquier lugar, donde no existe, la capacidad, de recursos humanos, de enfermería, médico, para manejar, estos equipamientos, y por lo tanto, se tienden a concentrar, en grandes hospitales, privados o públicos, en segundo lugar, evidentemente, puede ocurrir, que haya una persona, que necesita ser trasladada, a un lugar, donde haya otra cama, y por eso digo, que estamos hablando, de una red, integrada de salud, para el COVID, que incluye, todas las clínicas privadas, todos los hospitales, la fuerza armada, todo recurso de salud, al servicio, de quien lo necesite, sea quien sea, venga de donde venga, para salir adelante, de una afección grave, en el día de hoy, se están despachando, hasta ahora, ocho nuevos ventiladores, a la región, de la Araucanía, y insisto, el día de mañana, ya empiezan a operar, dos nuevos hospitales, en dicha región, en Angol, y Padre Las Casas, para, insisto, tratar de, tener la capacidad suficiente, en la región, sin necesidad, ojalá, que los pacientes, sean trasladados, a otra región, para recibir tratamiento, independiente, de que eso, evidentemente, puede ocurrir, queremos hacer, un especial llamado, a todos los, pastores, al culto, durante los días, que se acercan, de Semana Santa, es, imperioso, que se recuerde, que no puede, haber agrupaciones, de más de 50 personas, esto está, va a ser fiscalizado, pero llamamos, en primer lugar, a la responsabilidad, sobre todo, de las autoridades, de las, diferentes iglesias, que hay, en el país, cristianas, en este caso, por la celebración, de Semana Santa, para que efectivamente, logren, que las ceremonias, sean, con el mínimo, de personas posible, y, en relación a lo que hemos señalado antes, que las personas, que concurran, lo hagan, vistiendo, una mascarilla, para protegerse, de un eventual contagio, quiero agradecerles, muy sinceramente, por su tiempo, disculpen de nuevo, la demora, pero la reunión, con el presidente, fue larga, y tuvimos varios temas, que abordar, eso es todo, lo que tenemos, que comentar, por hoy día, y mucho ánimo, a todas las chilenas, y chilenos, en esta crisis, que afecta al mundo.